Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video, gente como están, espero que se la estén pasando mejor Como bueno, tal vez estamos de vuelta en un coliseo, tenemos de equipo a una panda 112, rotísima para los que ya han visto los videos anteriores Una de las mejores pandas que he visto, por no decir que la mejor en estos niveles Tenemos también de equipo a un... en Iripsa 121, full agilidad que también pega muy bien Tenemos de equipo rival a un Fekka 116, un R-Ram 115 y uno de otro 113, bastante desnivelada la pelea Pero veremos que tal nos va, veremos que tal nos va, lo miro un poquito complicado pero no tanto Ya que la panda puede llegar a pegar muy bien Menciona el Fekka que cuidado con el job, yo creo que conmigo no Cuidado con la panda, pero me parece perfecto que quieran tener cuidado conmigo porque Esta panda gente de verdad no tiene sentido Algo que me preocupa son los escudos del Fekka, pero bastante Me preocupa un poquito los escudos del Fekka porque no vamos a matar tan rápido Pero bueno, vamos aquí obviamente a meter, darle potencial a la panda Y le vamos a dar daños Y hay que tener mucho, mucho cuidado porque no son niveles bajitos estos, estos son niveles altos Me voy a acercar a una casilla aquí, nos damos divinas Y me voy a quedar aquí para el próximo turno saltar, ok Pasamos turno, sigue el turno del R-Ram Ok, quiero ver cuánto puede llegar a bajar esta panda Al Fekka que se dio murallón, no le dio murallón a nadie Ojalá que el R-Ram no se haga invisible, gente fallece Pero se va a hacer invisible, verdad, no creo que no se vaya a hacer invisible Ok Creo yo Que este R-Ram Corrió 3 Para acá Anda por aquí Ah, no, dice Dale al Fekka Dale al Fekka Déjame visión para deshizar Yo digo que al Fekka, no, no sé O al Anu Al que quieras O sea, pues la S Porque al que quiera se me hace como que estás faltando el respeto Bueno, no, no es así, verdad Pero yo no hablo como así, al que quiera Es como si le contestara grosero, ¿no? Eh, que ataque el que quiera Yo lo digo más que nada porque A lo mejor Anu tiene para curar Si tiene para curar estamos muy perjudicados Uy Uy, que se encuentra al R-Ram Y le mete doble ventolera, ojo Ojo con esto, eh Ojito que le mete ventolera al R-Ram Que está por aquí Qué mala jugada de parte del R-Ram Lo siento mucho Por decirlo así, pero Eh, creo que debió haber visto este tipo de jugadas 600 puntos de vida Le quedan al Ok, si va de Inter Pero creo que no tiene Fekka, ¿verdad? 600 puntos de vida Le quedan al Fekka Y 239 Al R-Ram Mucho cuidado Qué buenos coliseos los de hoy Me están encantando, gente Con esta panda Chulísima Después vamos a armar a un personaje rotísimo En una serie de raw level 150, gente Para... Porque sí extraño bastante tener un panda Bueno, no un panda Sino un personaje así de... De bien armado como este Ok, lo van a deshechizar Que trate de encontrar el R-Ram Yo digo que aquí va a estar Bien Ahí es el R-Ram Ok, no fue bueno en este caso Que deshechicen a la panda Porque matando al R-Ram Aquí ya no hubiera habido problema Ojo con el job Dice... Le repito de vuelta, gente Qué bueno que Querían tener cuidado conmigo Y no con la panda Que la panda era la peligrosa en realidad Ok, va a saltar aquí el Fekka Va a meter buen daño Pega bien este Fekka, eh No pega nada mal ¿Y qué va a hacer? Le quedan dos P.A. Le puedo pegar yo al Fekka Pero no creo matarlo Vulnerable cuerpo a cuerpo, ¿verdad? No creo matarlo, eh Pero lo voy a intentar, ¿ok? No perdemos nada Me voy a precipitar aquí Y... Me voy a acercar Ok, una casilla más No le bajo nada de vida Igualmente le pegamos Qué más da A ver cuánto le bajo yo con Espada del Juicio Y con Divinas No, una Espada del Juicio Y... Vamos a acercar un poquito A la panda Creo yo Ya que no podemos hacer nada más Se cura 316 Muy buena La regeneración Pero de vuelta Creo que No fue muy bueno Verlo deshechizado, eh Ah, o sea que ahora La regeneración Te da incurables Interesante, ¿verdad? No sabía Aquí fallece El Fekka Y por último Nos quedaría El Anutroph Qué buen combate, gente Que tuvimos mucha suerte Al momento de encontrar Por aquí A la ramp Fíjense lo que baja Esta panda No tiene sentido, de verdad Muy desnivela la pelea Pero me gustó mucho Me gustó mucho Aunque lo hubiéramos perdido Me hubiera gustado traerla Fíjense que este Anutroph No pega nada mal tampoco O sea que te baje 250 Un Anu Ya Ya es bajar muy bien Aparte lo que se cura Con el robo de vida Ok ¿Quién expecteó? Que no vi Ah, se conectó Sheldon Pensé que me había expecteado Sheldon Lo quería invitar a Coliseo Pero bueno Ni modo Sigue el turno aquí del 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 Ipsa Y Me quedan a mí 6 PA Pero No voy a poder atacar Gente No voy a poder atacar Porque No llevo No tengo PA Nomás tengo 6 PA Entonces No llevo No puedo hacer nada En este turno Más que Manny me dice Mande Vamos a ponerle Mande No sé que es lo que ocupe No le puedo bostear No puedo hacer nada aquí Más que darme daño yo Junto Alendripsa Ok Bueno vamos a pasar turno Me enseñan las características El panda Y saben algo que me dijo Y que me reveló No tiene scroll A la agilidad Y baja durísimo Imagínense donde tuviera Scroll a la agilidad Este panda No le va No le broca donar Un scroll a la agilidad Bueno si alguien En este video Que lo esté viendo Te lo quiere donar Pues que te lo done Y alguien Que lo que alguien Está ofreciéndose Para ver cuánto baja Con 100 más de agilidad Esto iría genial Fallece el anutrof Y subimos A nivel 72 Muy buen combate Muy buena pelea Muchas gracias por ver Como siempre gente Nos vemos hasta la próxima Bye bye